¿Qué tal mi gente? Somos amigos del Grupo Este Aquí de frente a las cámaras de los compas de Blue Dreams Ahí les va el correazo, el Butters Suena y dice más o menos, compajera Voy a contarles un poco de su vida Agradecido está con él de arriba Una persona humilde, muy sencilla Trajecola de las calles angelinas Por ahí le gusta el altar A mí ya acá no voy a llegar Se le ve reventando ligas Las damas son su delirio y la disfrutan Les entregan al corazón cuando conquistan Todos saben que cuando a él lo ocupan Saben dónde encontrarlo sin hacer seta Va, dale, 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 dale en casa O en un buen restaurante Siempre alegre se le mira Y así suena el Grupo Este Muy precavidoso yo en mis negocios No contaré lo que muevo no hago polvo Solo sé que dólares voy recibiendo Si de noche voy a armar el cotorreo Si de noche voy a armar el cotorreo Si de noche voy a armar el cotorreo Y así suena son malas respondeas Un orgullo para padres y familia Por ahí trae una cuarenta Para el bravo que quiera pelear No más muevele a la cuna Trae una cuarenta A lo más, acá ¡Gracias!